Ahora vamos a hablar acerca de la apreciación musical. Esto es una disciplina en síntesis que consiste en, como su nombre lo indica, apreciar la música. Vamos a acercarnos hacia la música. Hay muchas formas. Este es un documento muy condensado que yo les voy a compartir en el material de estudio en formato PDF. Pero, en resumen, lo que quiero invitarlos es a que tengan una postura crítica, analítica, traten de escuchar música detenidamente. Digamos que el propósito de esta actividad consiste en que usted trate de apreciar el arte sonoro por medio de la audición atenta y discriminativa. Entonces, aprovecho pues para invitarlos nuevamente a que asuman el estudio de la música de una forma analítica. Traten de escuchar atentamente las características sonoras de una obra musical. Este ejercicio de reflexión nos invita a aproximarnos hacia la interpretación y la composición musical. A los músicos nos dicen creadores, pues esta es una oportunidad para que usted tenga elementos, herramientas para que desarrolle su capacidad creativa. Este documento yo se los voy a compartir en formato PDF en la plataforma Classroom. Ahora vamos a hablar acerca del llamado Sistema Marcha. ¿De qué estamos hablando? Pues de géneros y estilos musicales que comparten afinidades, semejanzas y características sonoras comunes. Estas sonoridades generalmente las vamos a encontrar escritas en compases de dos cuartos, que es el primer compás que se recomienda estudiar en la música. Voy a mencionarles, entre otros estilos, músicas que generalmente se escriben en compases de dos cuartos. Entre otros, mencionemos los siguientes. No olviden que ustedes deben tratar de investigar, escuchar, tocar, cantar estos estilos, para que los afiance, los vaya dominando con la guitarra y con el canto vocal. En este sistema marcha, obviamente vamos a empezar por las famosas marchas militares, fúnebres, triunfales, nupciales, etc. No olviden que posteriormente a este ejercicio les voy a compartir unos ejemplos sonoros para que vayamos identificando estos estilos. En Europa, por ejemplo, van a encontrar el nombre de Polka. Estas son obras de países como Polonia, que esa música nos llegó aquí al Nuevo Mundo y la asimilamos y todavía la tocamos. Si escuchamos música mexicana, vamos a encontrar los famosos corridos, que ahorita vamos a escuchar. En España, por ejemplo, le llamarán a este estilo Paso Doble, que inclusive aquí en Colombia lo bailamos y lo tocamos. En Estados Unidos, por ejemplo, van a encontrar estilos como el Country, Foxtrot, One Step, Charleston, Ragtime y Stride, entre otros. Esta música, les repito, generalmente se interpreta, se escribe en compás de dos cuartos. No quiere decir que sea la única métrica de escritura, pero generalmente se suele escribir en ese tipo de compás. Si van al Ecuador, van a encontrar un estilo que allá le llaman Pasacalle. Tiene mucha similitud a todo este sistema marcha. En Rusia, por ejemplo, van a encontrar este término, Kazachop. En Argentina, en el cono sur, van a encontrar tangos. Inclusive, en dos cuartos, también van a encontrar baladas o música romántica. No le vayan a decir esto, música para planchar, porque es muy despectivo. Música lírico, romántica, baladas. Otro estilo europeo que también nos llegó acá a Colombia, por ejemplo, el Chotis o Chotis. Los famosos villancicos navideños, también algunos, se interpretan en compás de dos cuartos. Ya los vamos a ver. Las contradanzas. El cancionero infantil es muy común encontrar canciones infantiles en compases de dos cuartos. Y también canciones religiosas, canciones litúrgicas, alabanzas en las iglesias que se encuentran escritas en compás de dos cuartos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de apreciación musical, pero escuchando y observando piezas que pertenecen a este sistema marcha que estamos abordando. Vamos a empezar por las famosas marchas militares. Esto es muy antiguo, una tradición de muchos años. Escuchemos.